Piedra, mar, amor Trabajo, Dios y un sol Vente, vente, agua, vida Honor, orgullo, patria mía Tuya nuestra grande el alma Es mi amada Costa Rica Azul el cielo, sangre roja, blanca Paz, herencia, bendiciones, tradiciones Sueces de lluvia, polvo, oro y llanto Pobreza, esperanza, regalia y respuesta Así amo yo a mi guerra Lucho, lloro, canto y quiero De tu mano y un da hermano Sembrar luz, ejemplo y guía Así es mi Costa Rica Así somos los ricos Nuestra buena café y caña Pan, trabajo, amor y pan Azul el cielo, sangre roja, blanca Paz, herencia, bendiciones, tradiciones Sueces de lluvia, polvo, oro y llanto Pobreza, esperanza, regalia y respuesta Así amo yo a mi guerra Lucho, lloro, canto y quiero De tu mano y un da hermano Sembrar luz, ejemplo y guía Así es mi Costa Rica Así somos los ricos Nuestra buena café y caña Pan, trabajo, amor y pan Ayúl de tus libros Tonda con suave Tonda con suave Alá